El Liverpool dice adiós a la posibilidad de pelear por la Premier League esta temporada tras caer 2x0 en su visita al Everton, una durísima derrota que nos ha dejado un tenso momento entre Jurgen Klopp y uno de sus jugadores. En las redes sociales ha empezado a circular a Klopp haciendo callar a Darwin Núñez, uno de los grandes señalados en la derrota de esta jornada del equipo de Ángel. En las imágenes se ve a Klopp mandando a callar de frente al charrúa y ya tenemos el contexto. Después de que el árbitro pita el final del encuentro, el uruguayo pasaba frente a los árbitros que estaban en la mitad del campo y aplaudía irónicamente a los jueces. Núñez disimulaba un poco pero era evidente para quien iba dirigido su gesto. Este gesto del charrúa no pasó desapercibido para Klopp, quien inmediatamente ponía cartas en el asunto y pedía a su jugador que se calle. El Liverpool está teniendo uno de los peores finales de temporada y el ambiente se empieza a encender en el equipo de Anfield.